Así que ahora necesito una pata de pollo. Bueno, la pata de pato es buena también. Echamos todo aquí. Sí, gracias. Siguiente, un par de gotas de lágrimas de unicornio. Una, dos. Ups. Eso no creo que afecte. Ahora necesito una cuchara muy grande. ¿Ajedrez y damas? Gracias. Así que ajedrez y damas, petardos de slime y la poción está lista. ¿Estás segura de que quieres eso? Entonces da un par de sorbos. ¿En serio? ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Soy genial! ¡Soy poderoso! Oye, mago, ya basta. Vas a destruir la casa, sí. ¿Qué está pasando aquí de cualquier forma? ¿Que no lo ves? ¡Mi magia hace maravillas! ¿Ahora tenemos una nueva muñeca Elsa? No, es la misma. Le encantan nuestros videos de muñecas de papel. Tanto que quería jugar con una caja de belleza de papel. Así que tuve que hacerle también una muñeca de papel. ¡Guau! Bueno, mientras tú trabajas en el hechizo inverso, yo voy a jugar con Elsa. ¿Qué? ¿Sin mí? ¡Ay, por favor, Sue! ¡Hola, amigos! Bueno, ¿están listos para otro cambio de imagen de belleza de papel? ¡Estamos listos! ¿Y qué es lo primero en el menú, Sue? Veamos. ¡Uy! ¡Una maravillosa mascarilla hidratante! ¡Ay, es un ciervo muy lindo! ¡Como de princesa! Ahora vamos a alisarlo sobre su cara. ¡Oye, Elsa! ¡Cómo has cambiado! ¡Ahora te pareces a Ben! ¡Auch! ¿Pero qué fue eso? Fue Ben, quien apreció tu broma del ciervo. Creo que es suficiente. Vamos a quitarle la máscara. Y a ponerla en su lugar. Del otro lado tenemos parches para los ojos e incluso para los labios. Son extremadamente efectivos, por cierto. Verificado por un slime. ¡Ah! ¡Sammy, te quedan muy bien! ¡Lo sé! De este modo, Elsa consiguió unos bonitos labios renovados. Ahora vamos a usar los parches para los ojos. ¡Ay, miren esto! Vienen en pares. Así que... ¡pop! Ahora deja que tus ojos descansen un poco. Por cierto, los que aún no se hayan suscrito a nuestro canal... ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Así es! Ya fue suficiente. Vamos a quitarlos. Y ahora usaremos servilletas de papel para quitar lo que sobra de su rostro. Con movimientos sutiles. ¿Hace cosquillas? No, simplemente no puede esperar para ver qué sigue en su rutina de belleza. ¿No serás tú el que no puede esperar? No, no. Bueno, yo también tengo curiosidad. Ya que terminamos el cuidado de la piel, vamos a prepararla para el maquillaje. Tomaré agua micelar. Pongo un poco en un algodón. Y limpio a fondo el rostro, el cuello y la zona del escote. ¡Oh, no! Ah, no te preocupes por esos granitos. Abraham pasó a un experto. ¡Es evidente! La crema de ciervo para la... ¡me ayudará! ¡Por suerte la tenemos! Bien, ahora tomemos un algodón suave y limpiemos su cara una vez más. Gracias. ¿Vieron? No había nada de qué preocuparse. Vamos a lograr el efecto con un tónico suave para... ¿Puedes tener más cuidado? No me gusta que me toquen así. ¿Qué? ¿Hola? No, es un super slick slime, Sam. Ay, Sammy. Eres un pequeño bromista. Excelente. Sigamos adelante. ¡Ulalá! ¡Cuántas brochas hay aquí! Como el paraíso para un artista. Tomemos esta primero para las sombras de ojos. Y ahora decidamos el color. Verde, tal vez. No. ¿Usar el verde para que Elsa parezca un troll de piedra? El rosa es el color perfecto para todas las estaciones. ¡Auch! ¡Ay, qué grosera! Parece que nuestra modelo sabe exactamente lo que quiere. Y tengo la paleta adecuada. ¡Guau! Nunca hay demasiadas sombras de ojos, ¿verdad? Empecemos con un tono más claro. Y terminaremos con el más oscuro. Ahora tomamos una brocha más delgada para resaltar el borde de los párpados. Por cierto, aquí también tenemos sombras de ojos con brillantina. ¡Ulalá! ¡Sigamos con el rubor! ¡Aquí está la brocha! ¡Hay más que suficientes iluminadores distintos en nuestro estuche de belleza! ¡Un par de ligeros movimientos a lo largo de los púmulos! ¡Uh, mira qué guapa! ¡Oye, espera! ¡Sólo queda una página en nuestro estuche de belleza! ¡No es justo! ¡Ay, no estés triste, Sammy! Todavía hay muchas cosas con las que jugar. Por ejemplo, esta crema especial para el contorno de ojos. Ayudará a fijar el maquillaje para que las sombras de ojos no se desvanezcan tan fácil. Ah, ¿y qué tal unas pestañas postizas? Ahora veremos cómo su look cambia de inmediato. ¡Uh, hay un montón de labiales! ¿Pero por qué todos azules? ¡Ay, Messie Magnifique! ¿Ha dejado de entender los productos de belleza? ¡Ay, por samurundango, casi pierdo mi disfraz! Solo el envase es azul y el labial se ve así. ¡Ah, qué color tan precioso! ¡Aplícaselo ya! Primero vamos a suavizar e hidratar un poco los labios de Elsa. Oye, mejor tomemos este para el maquillaje de día, ¿sí? El rojo es demasiado brillante. Ah, tienes razón. Bien, aquí vamos. Y el último paso es aplicar el maquillaje. Solo un par de movimientos y ¡voilá! No, 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 no. Te diré cuando sea ¡voilá! Y ponemos un poco más. Ajá, toma unos pocos, ¿quieres? ¡Ay, qué idea tan increíble, Sammy! Sí, todas mis ideas son así. ¡Ahora, resultados! Solo un último toque final y listo. ¿Quieren ver paso a paso sobre cómo hacer un SCR así? ¡Quédense atentos! ¡Un poco más! ¡Ay, por qué esta cosa es tan pesada! ¡Sammy, Sammy, qué estás haciendo! Ya grabamos la escena del caldero. ¡Ay, tú qué vas a saber! Déjame agarrar mi sombrero y te mostraré. ¡Ay, por samurundango, ahora te voy a mostrar todo! ¡Cucarachas y peces! ¡Slimes y cascanueces! ¿Cascanueces, qué? Empecemos a hacer manualidades. Sí, 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 Sue. Mejor toma esto y ayuda un poco. Tus deseos son órdenes. ¡No más de tres gotas! ¿Por qué tres? Bueno, está bien. Una, dos, tres... ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Miren! Todos estos son los elementos que venían en nuestra caja. ¡No tienes que agradecérmelo! ¡Oh! ¿Esta pieza está perdida o qué? Le voy a dar las gracias a nuestra impresora de color que funciona muy bien. ¡Empecemos! Va a haber cuatro hojas con productos de belleza. La primera tendrá... Todo lo esencial. Una mascarilla hidratante, parches para los ojos y labiales. Pero, ¿por qué esta cosa está vacía? Ah, sí, lo siento. Solo quería relajarme y olvidé poner todo en su lugar. ¡Ay, Sammy! Y de este lado tenemos parches para ojos y labios. ¿Ah? ¿Esto también está vacío? ¿En serio? Bueno, ella dice, yo digo y luego solo queremos relajarnos. ¡Pasarla bien! Deberías haber puesto esto debajo de los ojos. ¿Puede esta señorita al menos terminar todo el procedimiento? ¿No? ¿Un cactus con labios carnosos? Esto sí que es nuevo. ¡Por favor! Los trovadores del Tibidabo han cantado sobre ellos desde siempre. Graben la penca de un cactus tu nombre, juntito al mío. ¡Ay, qué canción tan pegadiza! ¡Pero claro! Y es muy cansada. ¡Ay, tengo que acostarme! Por eso necesitamos tener toallitas a la mano. Ahora el agua micelar y las esponjas van en la mitad izquierda y el tónico y la crema en la derecha. ¡No olvides el algodón! También será muy útil. Tienes razón, pero no necesitamos esto. Mucho mejor. ¿En serio? Todo se guarda tan bien que es como un juego interactivo. ¿Eh, Sue? ¿Qué está pasando? No entiendo. Esto debería estar aquí. Ups, debo haber confundido algo. ¿Será esto? ¡Es broma, Susan! Sí, dame un segundo para terminar. Eh, experimentamos un pequeño contratiempo técnico. ¡Vamos a beber té! Esta es la pieza principal con las sombras de ojos y el espejo. De este lado pegué una paleta más. Y ahora trabajemos en la parte interactiva de la que Sam está tan orgulloso. ¿Ya terminaste? Casi. Solo tengo que poner estas brochas en sus lugares y listo. De esto es de lo que hablaba. ¡Mira todo lo que tenemos! ¡Guau! Esto es genial. Tiene que ser mío. ¡Ay, por favor, un mango! Yo tampoco me negaría a tener un eseser así. Muy bien. Aquí vamos a poner la crema de ojos, una esponja suave, protector labial... Y las pestañas postizas. ¿Cómo me veo, Susie? Mejor no parpadees. Saldrás volando. Solo nos quedan los lápices labiales y terminamos. El corazón de la tapa indica el color del labial. Este es el que más me gusta. Y mi favorito, creo, es este rosa. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la manualidad? ¿Quieren verla otra vez? ¡Silencio! ¡No empujen! Los que quieran, cuidado de la piel a la derecha, maquillaje a la izquierda y nos encargaremos de tu peluche al centro. Todos acérquense uno por uno. Mi asistente repartirá los parches para los ojos. Entonces, Elsa se bebió una poción para jugar con los cosméticos de papel y el resto solo ocurrió. ¡Oh, oh! ¡Recogen, gente! ¡Nos escupieron! Amigos, tranquilos. Todas nuestras Elsas disfrutaron grabando este episodio. Si a ustedes también les gustó, denos un like y suscríbanse. Y pídanle a sus amigos que se suscriban también. ¿Qué tal si intentamos convertirte en Susie de papel? ¡Ay, no! ¡Nunca! ¡Ay, por favor! ¿Puedo convertirlos en espectadores de papel? ¿No? Y bueno, adiós.